No te corre fluido, tío, hasta que a mí un juego me desanota. No, pero es que incluso el mío es todo la que anda, ¿me es raro que es una la que...? Cuestión de costumbres, mamá. El Carlos está a la punta delante para pegar la gente. ¿Pista? ¿Pista? Creo que sí. Creo que sí. No me cargas, ¿sí? Pero si vamos a estar en pista, vamos para acá, a la izquierda de la pista. Sí, 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 cruza la pista. Justo por donde va a quedar más o menos la pista. Yo te cargó, carnal. Bueno, es este rifle que está en... No, no, no. No voy a estar en tuning range. Es que hay un crack ahí. WTF Ya está acá, droga, man. Tiene ahí, ¿tienes o no? Sí, sí. Todo está mal, pues. Todo está mal, man. Estoy bien en la caja, mi mente. Ni me Chair, estoy en la primera, tu apertura, eh. Uy, estoy lejos, man. Y aquí estoy, lo desang, ma. ¡ucodisco con el moto! ¡cucodisco con el auto! ¡le veo la puccha madre oe! ¿cucodisco con el auto? ¡cucodisco con el auto! me dice que la creación de que estábamos la vez pasada es que tenemos que estarla estuve corriendo estuve corriendo y pensaba que guiñaba la mierda me dice que hay que irnos a la casita la vez pasada donde estaba aquella mujer que corría rápido No, es que en la casita de la vez pasada estábamos con Ripple, es que es brother Venga, ahorita acabo de tener dos asaltos ahí Joder, joder, joder Está bueno ahí, me voy a ir cayendo Ah, ahora sí te chapeé, concha Ves, acabo de mirar todo un team ¿Te das cuenta? No bozas, Jack, me Está malo, ¿De dónde WeRoot? No, ahí en tres la casas hay dos Hay dos, hay dos en esta caja Me he pecado que no quiera a los dos Bueno, 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 bueno Carlos, fue el refuerzo, men Jajaja Jajaja Ahí le voy Ahí le voy Ahí le voy Y lloraron Mira el Hacker Man cuidado Voy limpiendo todo por acá Ah joder mi Vamos a estar mal Pensaba que era mal Jajaja 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 Un drobo Un drobo acá este Cine 95 Está cerquita Jajaja 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 Me bloquearon Me bloquearon Me bloquearon Aquí viene uno por W más cerca A saltarte bien el Cardo Jajaja Jajaja Donde ves estánme Si yo estoy acá Jajaja A mi no le escucho Por donde estoy Ahí voy Uy Uy la boca Jajaja Jajaja Voy al Drop Muchos ahí men Sagan de ahí Sagan de ahí Eh pero es que vamos primero todo bien Si si Yo ya voy 6 Estoy llenando a drop Están cayendo por el drop este Ulises, cuidado Dale, dale, dale Ya tengo el AWM, lo tengo, lo tengo, lo tengo Necesito cobertura Oye, que lo quiero llevar Marivito, no puede morir de otra forma Ahí me entes aquí Puta madre, vamos de la concha Ven, ¿Quién necesita el AWM? Yo no lo puedo usar Veste, man Bótalo por ahí Si lo voy a dejar Demasiado hack para mi, man No, gracias Yo necesito armas para... Vi un mento que cayó por el AWM Ven, aquí viene uno, viene uno, va a saltar Ahí está, ven ustedes Ya, está afuera Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay dos Aquí hay uno, aquí hay dos Hasta afuera, hasta afuera Uh, a la verdad, atrás, atrás, atrás Venga, atrás Por el drop Se lo ha quedado, me acabo de ir Cura, cura, cura Cura, cura, cura Bueno Gracias Cúrate, curate, está bien Sí, 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 se va a picar Venga, virus, tengo ratas que no lo escucha, man Tengo ventajas comunales Tengo ventajas... Estaba muti... Venga, está cayendo aquí en 250, más o menos Sí, sí Venga, 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 venga Venga, nos quedan 14 puntos, 14 puntos para ganar En la base, en la base, en la base En la base, en la base, en la izquierda, izquierda No nos escazan, osuera Vamos... Jajajajaj, Este ح title Este sabot, este adversario Sí, ya loめて ya Cura, o sea, no Raiden��, está还ans Venga, cerca de frente a mí Venga, en el drop nuevo En el drop nuevas, se están peleando Se están peleando fuerte ahí Ya, ya, ya vengaим ahí Venga, venga ent 우리 Padre, venga Derecho o derecha Tengo unos pocos Muy buen, carlos Ya, ya, ya Uno cada uno, carlos, la batada Carlos empuena el ulterior al de los que era el lugar de le faltan al otro Viste, que esta boto 335, 335 drop Me cura me cura Nene, 5 puntos, no vales, 5 puntos nadamas Cierda Mismo árbol, mismo árbol de siempre Mismo árbol de siempre Mismo árbol de siempre Bueno, 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 bueno Bien, bien, bien Buena Ventaja, viejo, descomunal este Se mataba como el avia feria Se maté como a 6 Si mira que Tienes que rematarlo, men Si, men Me los he rematado Ah, ya, ¿sabes qué? Te confundes con lo del Cuando están noqueados Este A los que tú, por ejemplo, si yo Yo noqueo uno y tú lo rematas Ese punto va para mí